Y ahí, caguake, origina saque, ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Dice así, hago con mi iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como baja Pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Hubo una fiesta en mi barrio, llegó don gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino un gato Y pero ha sido falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Dice así Es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo, mira, lo que le pasaba Llamaron al gato con botas, regan las pelotas, parecían puentejotas No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador El gato volador El gato volador El gato volador No, 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 dale, ¿saben cómo lo tuve hace que yo me riga? No, 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 dale, ¿saben cómo lo tuve hace que yo me riga? Lárgate aquí, lárgate de aquí Da, pi, cha, hey Tumale mamo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que le gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los motores ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Ángel en carro, motoraje y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón en la cocina A mí me gusta la gasolina Esto va pa' la casa de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan su motores Esa noche contigo Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó Pasó Entre tú y yo 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 Es una señora Ella conlleva la medicina Envenenadora Que te vuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe Te devora Si no tienes experiencia Te enamora Una especialista Ahora que me ponga ya la venta Vamos a sentirse la otra En su vista Que soy maliciosa Yo que la pate como una diosa Mi maño Y ahora me llamo Como loca Pesea Dale Pesea Si ya no estamos juntos Otra mujer me ardeja Mami Pesea Dale Pesea Que pocos son los indes Mucha indes la ardeja Sabe Pesea Dale Pesea No dejes pa' mañana Los dedos que te lo llevan Mami Pesea Dale Pesea Ahora estás celosa Porque otra me desea Esa noche contigo La pasé bien Pero ya me enteré Que te debes alquil Y tú Fállate Pero Dale Y tú Fállate Pero Dale Lo que pasó Pasó Entre tú y yo 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 Lona dile que yo también Paso noche de pelos por ella Y dile que hoy que se fue Me duele perder la vida por ella No, 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 no Yo fallé, yo no dije Que no encontré, que no callé Y perdoné No, 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 no No, 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 no Yo fallé, nunca fingí Ni le mentí Hoy no está aquí Quiero morir Luna dile que yo también paso noche de te pelo por ella Y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella Luna dile que yo también paso noche de te pelo por ella Y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella Luna dile que yo fallé, que no dije, que no mostré Que no callé y perdoné Luna dime que yo fallé, nunca fingí, dile mentir Hoy no está aquí, quiero morir Luna dile que yo también paso noche de te pelo por ella Y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella Luna dile que yo también paso noche de te pelo por ella Y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella Y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella Y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella Te busca el tiroteo y los lamentos pa' se oyen en el cielo Y sepa que sepa que con la que no se juega Aprende de mi acuerda que yo soy de tu maestra Saldes certificado que con muchas letras Porque en mi recinto va que no se cuelga Y a la gobernadora permiso mi señora campeona Hace por sus obras le toca a muchos hombres que es la lena Y con el sudor de su frente representa mucha honra Y el sexo masculino que se guillan de machito Abusando oye, el sexo femenino Tanto las mujeres como con la pandereta Por eso Lorena Bobet te pico en la maceta Los hombres que ven hasta las tequillas que era pa' Porque te enseñaron que la mujer se respira Cuidado por la ley cincuenta y cuatro Uy Paso, paso Lo que me pongan te lo canto A tu labis y papá yo te lo hago canto Mi lírica pesada en tu jovito retumbando Ya te dije tu cantar no se parece ni a los panchos Lo que me pongan te lo canto A tu labis y papá yo te lo hago canto Mi lírica pesada en tu jovito retumbando Ya te dije tu cantar no se parece ni a los panchos Hay superintendente que se cree que tiene rango Que manda el escuadrón de los negros, de los chandos Pa' que sigan de los más pobres camisando Ando de Senado por ahí Ya están violando ya los cuellos rojos Que somos unos racistas Obligando a su hijo que se casen con blanquitas Materialistas con mentes homicidas Si fueran borrillos nos quemarían toda vida Yo soy negrita lista para guerrear Ni tú ni tu legado a los míos pararán Porque mi negrura mostró su calidad Algo que su raza no quisiera eliminar Adiós gracias por darme este color Aunque tú misma pienses que es el tuyo que es mejor Oye Randy, cuidado con el sol No voy a hacer que te pongas negra como yo Si vuelve baja La gui nunca se cansa Aunque pongas pienses que el gui vuelve y se levanta El palio machuta con un grado de boguita que en la producción No quiero que el cantante a mitad Atrapándose 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 Que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Y quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Y quizás te habrá el oído como ya él no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que besos mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi pelo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te hable el oído como ya él no Lo que mía es del fuego de la pasión Ya no le manda más y admité tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Mi primera abuelina, se parece a mentira Le canta a los barbecinas, ella es tremenda asesina Cuando me vete calina, como roca de fina Le gusta la gasolina, le dicen la bambina Mi segunda pelina, se llama Catusca En la cama es bruta, pero no es buduca El bar y la puta, pa' que ella se luzca En la suco bruta, cámara se luzca Ok pelina, ya llegó tu gato Tu pelino santo, ya no va a tomar Oye pelina, ya llegó tu gato Tu pelino santo, ya no va a tomar Tú no querías reggaetón Hasta mi copia, le dedico esta canción Tú no querías reggaetón Hasta mi copia, le dedico esta canción Tú quieres mambo pelina, toco mambo pelina Dumbback, 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 dumbback Break it down Dumbback, dumbback, dumbback The way she move it y'all Dumbback, dumbback, dumbback Break it down Let's go I move the crowd like when the D's roll up So all the money in my jeans fold up Hold up, don't get your eyes swole up All black and blue on the bottom I love the beef, niggas smacking you ain't a problem I got family in Ponce and family in the city New Yeti, the home of Big L and Biggie I'm so pretty, pinky ring about 50 Doing 50 in the lack with D.Y. on the track My boo, no se limita a la hora de romper su cumbú No pulva más caliente que el surra y true Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go I got my G-Unit boots on so you can get stumped Or you can quit playin' and come on and get crumped Dumbback, dumbback, dumbback Dumbback, dumbback It's a great playado Dumbback, dumbback, dumbback Dumbback, dumbback Are you ready? Dumbback, dumbback, dumbback Break it down Dumbback, dumbback The way she move it y'all Dumbback, dumbback, dumbback Break it down Let's go Ven, bailalo Ay, ven, bailalo Ven, gozalo Ay, ven, gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando domingo Es que me voy yo Ven, bailalo Ay, ven, bailalo Ven, gozalo Ay, ven, gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que nos cuida de viaje Báilame, Lorena Que se fue salvaje Vete el licoraje Y no te merraje Al trabajo, dale Que nos vamos pa' la isla, hermaná Saboreamos con los tigueres Y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana A jugarme en putacana Juga más buena Y después si tú quieres Lo vamos a seguir El robo por Latinoamérica repartir El robo por Latinoamérica repartir El robo por Latinoamérica repartir Ven, gozalo Ven, gozalo Ay, ven, gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que dale otra vez ¿Quieres chuculú?,ен Toma, toma, chuculú ¡Quieres chuculú?,��를 Toma, toma, chuculú Toma, toma, chuculú El chuculú, el chuculú Chuculú, lulú, chuculú, lulú Chucu, 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 chuculú Chuculú a la derecha Apegadito, va sobando, apegadito, va sobando Ahí, chuculunga a la izquierda Y hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo Y hasta abajo, hasta abajo, eh Y la chica se voltea para darle por detrás, eh Y la chica se voltea para darle por detrás, eh Si la saca y no se voltea, tiene que se voltee Pa' que reciba por detrás, que se voltee Pa' que reciba por detrás Toma, toma chuculunga por detrás Toma, toma chuculunga por detrás Toma, toma chuculunga por detrás Rompe la molleja, toma Destrózale el hígado, toma Revientale el buche, toma Y la flaca se voltea, toma, para darle por detrás Toma, rompe la molleja, toma, destrozale el hígado Toma, revientale el buche, toma Toma, que va sin yoki, la chica pide reggae con Mercedes y Yoki Dime que pavo broqui, a tu te carabuelo está en esa catorquia Fue mejor, que va sin yoki, la chica pide reggae con Mercedes y Yoki Dime que pavo broqui, estás pasando un bebo pa' ponerla loqui En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacer la guía En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacer la guía En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacer la guía En una esquina te voy a guía, me voy a guía, después te va guía Mami dime si estamos al garetoqui, dírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski Dírate que voy sin yoki, ando sin miedo en la calle mami Porque ando con los culoqui, dírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afueroqui Dírate que voy sin yoki Coge la que va sin yoki, la chica pide reggae con Mercedes y Yoki Dime que pavo broqui, a tu te carabuelo está en esa catorquia Fue mejor, coge la que va sin yoki, la chica pide reggae con Mercedes y Yoki Lo ni tu, dime que pavo broqui, a tu te carabuelo está en esa catorquia Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeibana No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Hillbill Tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, te, te, salte del closet, destápate Quítate el esmalte, deja de taparte Que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper Préndete, saca de chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Bailando así, tú no sabes como me provoca Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que yo no eres todo lo que era Y que quieres candela Y yo voy a tocar textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Y si tú contigo tú eres que te enamora Porque es que tú eres tú de forma que provoca Tienes de besarte y tocarte Estoa Esta noche te voy a hacer mi señora Y si tú contigo tú eres que te enamora Porque es que tú eres tú de forma que provoca Tienes de tocarte Contigo Contigo me voy a dar una jartera Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas No te arranques las venas Que usted se ve bonita con esa diadema Ese coligión esta que bota flema Se empató al juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño a ella Yo voy a tocar textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Y si tú contigo tú eres que te enamora Porque es que tú eres tú de forma que provoca Tienes de besarte y tocarte textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Y si tú contigo tú eres que te enamora Porque es que tú eres tú de forma que provoca Tienes de tocarte Soy la nueva caja del rock El nuevo new kid on the block Que me sigan en el coro los estúpidos Calle 3 y DJ ya vos suena ni ni dos Éstate quieto esperando Ya yo estoy trano Quítate un mal de Diosano Pues claro Ya te puede costar caro No paro Su rica es un bacabaro Dime cómo te gusta perderás como quieras Soy el mejor en la armidera El avallar que los tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga Que ellos se lamben Así son las cosas Lírica mala mañosa Meligosa Y súper maliciosa Del agua masa Libra lo dio Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó Se pegó Le gustó Le gustó Dime qué culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale fui pa' abajo Que es la última La paga es que no voy ni a mencionarte Jeje, lo mío es punto y aparte Jeje, tírame pa'lante Calle pero elegante Ey, lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante No castigues a este pobre corazón Junto a la sexta honesta Aunque sé que me merezco lo peor El Rimmie Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Prueba enloquecer mujer Estar hundido en un mar Lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí Ve la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar No sé lo que voy a hacer Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Se acabó Por mí buscar otro hombre Otro que te vuelva Loca 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 Vete Yo sigo vacilando, los penas olvidando, me rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando, los penas olvidando, me rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando Y se te dé luto, Mariano Lairo, como le pide a los que vuelan vuelto, que aquí mando yo Los Benjamin presentan Héctor El Fog Mariano la vete, yo soy chero, me cojo siempre, me meto en la ponte, me meto en la ponte Relax, acaríceme, me metete, yo esta noche no fui muy carete, te quedaste sola, yo ahora yo te bajo y te en la cola, tu río para el comentario, yo bote la bola, tranquila, porque no tienes tu chingura, una Ray, y te veo Lola Más flow los Benjamins, Looney Tunes, con la combinación del dinero Tiny, pa' la calle, que es noche de entierro Ay nuestro amor se acabó, por mi buscato trompe, otro que te vuelva loca, 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 vete Ay nuestro amor se acabó, por mi buscato trompe, otro que te vuelva loca, 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 vete Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 fue la que siempre quité, y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen, y yo voy, 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 voy Por el que todo se duele, eso ya tiene dueño, y uno arranque y yo me rebel, ella nada me duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá, si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, darle hasta el suelo, es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la IAL, pa' la IAL Presento que la disco está IAL, está IAL Sandojando todo pa'l suelo Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Y yo puedo hacer todo en el diferente Haciendo lo que ella me pide Haciendo lo que ella me pide Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy Y yo voy, voy Te fuiste en una vida por delante Pregúntate 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 ¿Por qué te fuiste en mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste en una vida por delante Dejaré Que tu recuerdo me acaricie Y aunque no vuelva a ver Los labios que adoré Dejaré Que tu perfume me inspire Aunque te fuiste en una vida por delante Pregúntate 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 ¿Por qué te fuiste en mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste en una vida por delante Pregúntate Pregúntate Que quiero tenerte O tan siquiera vente Por favor Vuelve y explícame ¿Por qué te fuiste? Que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera vente Por favor Vuelve y explícame ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Tan duro me dijiste Por favor Vuelve y hago tan siquiera inscribe Vuelve y explícame Si tanto te amé ¿Por qué me olvidas y me dejas? Vuelve y... Vuelve y... Vuelve Que la vida sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un abismo Abismo de cual quiero salir Por favor ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve Vuelve y... 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 Vuelve... Vuelve y... 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 Vuelve y...